Ya son 12 las personas infectadas con coronavirus en Estados Unidos, tras confirmarse que un hombre de Wisconsin que visitó China recientemente está contagiado. Hoy llegaron a California otros 350 estadounidenses evacuados de Wuhan, el foco de la epidemia. Todos van a estar en cuarentena por dos semanas en bases militares de Fairfield y San Diego, que ya han adaptado parte de sus instalaciones agregando más camas para poder albergarlos. En los próximos días se esperan dos vuelos más, además otras 200 personas están siendo monitoreadas. Bryant falleció hoy a los 41 años cuando se estrelló en California el helicóptero privado en el que viajaba. El mundo del baloncesto...